Vamos entonces a ambos jugadores ya en la sala. FBI contra Mordecloth. Recordemos que es winner ronda 3. Sabiendo un poquito, Mordecloth ha jugado con Terry. De hecho, mandó a Ben Hardcore, que fue uno de los ganadores de Coliseo Online en la primera ronda. Así es. Y luego sacó a Dr. Healylook, que está jugando con cero su examos. Lo sacó 2 a 1 y ahora vendría su tercera pelea, que es contra FBI. FBI lo tuvimos muy bueno. De hecho, lo tuvimos en el stream. En el stream pasado, creo que estuvo. No me acuerdo si fue el pasado o el pasado. No, fue el pasado o el pasado. De hecho, ahí Mochila, no me da todo respecto a FBI. De hecho, es muy buen jugador. Es un lugar bastante potente. Muy, muy potente. Ahí ya está Rebe Eugenia dándole todos los apoyos. FBI, tú puedes. Corazoncito, corazoncito. En el chat de Twitch. Se ve que vuelve ahí a la sala. Mientras tanto, los jugadores se están poniendo de acuerdo. Baneando stage. Para ver qué le puede convenir en esta pelea. Tendríamos un Terry contra un Lucario. Si es que no nos sorprenden estos jugadores. Primer Terry, creo. Que no aparece. En el stream. En el stream. Creo que sí, creo que sí. Primer Terry. Si la memoria no me falla, creo que es el primer Terry. Menos mal llevamos poquitos Coliseo. Después ya cuando llegue muerto ya no nos vamos a borrar. Espero que a esa altura hayamos visto todos los personajes. Esperamos. Intentamos hacerlo. Todavía no he visto un Olimar. Yo quiero ver un Olimar. Olimar yo creo que es complicado. Es un personaje súper poco usado. El HB2 es como el que conozco que lo ocupa así bacán. Claro, tendríamos que hacerle una invitación a HB2. HB2, si ves esto, te invitamos cordialmente a Coliseo. No tenemos completo ahora para darte como las anteriores, pero lo ven a jugar. Extrañamos tú, Olimar. De hecho. Si Olimar no hemos visto Link, tampoco no han aparecido. Yo un Link. Creo que ningún Link. Tampoco hemos visto Mii. Mii no hemos visto. Giro en stream tampoco. El Tuxedo Tiramis, el Rata. Hay un jugador que se llama Rata, que es el mejor Mii de Chile. Así que él también debería pasarse por acá. Pero creo que no juega torneos online. Hay varios que tiran Mii, pero no han tirado acá en Coliseo. Así que les da la... No sé. No quieren. Sí, igual es entendible que hay algunos jugadores que no quieran jugar online. Igual cambiar todo con el tema de los presenciales. Pero eso es a lo que nos tenemos que reducir en este tiempo, la verdad. Y mientras igual puedan seguir jugando y entrenando a algunos chicos, bacán. De hecho, espero que con la pelea anterior, creo que Luzer se avanzó bastante bien. Así que ahí es el resto que tuvimos en principio, creo que se arregló un poco. Muy bien. Sí, siempre están como estos problemillas en los torneos de repente por el internet y cosas. Pero se pudo solucionar ya. Y así seguir avanzando. Sí, todavía tenemos hartos jugadores con vida en Luzer. Estamos en ronda 3. Y tuvimos hartos inscritos y ya también tuvimos 50 y mil inscritos, si no me equivoco. Así que, harto material. Obviamente estamos agradecidos de cada una de las personitas que se nos inscriben ahí en el torneo. Y nos fuimos con Borde Clavos, que va con Panjo y Kazui. Están haciendo Lactes y FBI con su siempre confiable Lucario. Lactes, sí, hasta el momento se ve que está todo en orden. Así que deberíamos proceder como corresponde. Bueno, al final parece que sí cambió a su torre Morde Clavos. Vamos a lo mejor es solamente para el Lactes o realmente irá con Banjo a la pelea. A ver, te confirmo. Ni idea. Muy bien. A ver, lo vamos a ver ahora. Está cambiando. Y efectivamente, ahí va el Terry. Vamos Terry entonces. Vamos a tener una mocha bastante interesante acá entre Lucario y Terry. Ambos personajes que pegan fuerte, pero recuerden que Lucario es un personaje que tiene el comeback factor, sobre todo. Cuando está más en peligro, mientras Ben, no sé si todo, y más daño tiene de un chancacazo que puede mandar para casa. Así que, mucho, mucho ojo. Igual Terry piensa que con un alto porcentaje activa el GO y también puede ser muy, muy peligroso. De hecho, puede ser una pelea que ambos personajes con mucho porcentaje se la puede llevar cualquiera. Va a ser un poquito lento al principio, pero al final va a tener un final explosivo probablemente. De hecho, aquí vemos en este momento a Mordel, logrando comenzar una muy saludable serie de combos. 78% de sus 36. Lucario no lo deja a Bluebeck con Touch Attack. Ahí colgando la Bromper. Ahí se va a ver el Back B, ¿verdad? Siempre me confunde ahora que tenía Reversal B. Sí, de hecho Lucario lo ocupa mucho. Con la esfera, ocupan mucho lo que son los B-Reversal... ¡No! ¡Uy, se fueron los dos! ¡Se fueron los dos! ¡Eso fue hermoso! Pero, dijimos, dijimos, con un alto porcentaje los dos se van a reventar así. ¡Gay, por favor, clipe de eso! ¡Gay, por favor, clipe de eso! Muy buena, muy buena. Bueno, al menos fue la primera esto. Si hubiera sido la última de cada jugador, yo creo que hubiera estado un poco más... Hubiera sido más loco. Sí, no, va bien. Buscando ahí consejos con todos. Del chat de la experiencia. ¡Uy! Cosas de pucha sobrebajo. ¡Uy! ¡Uy! Ahí con InFootball que te roba refuerzo ¡José! Hacemos prueba, no se escucha muy bien ¡Oh, Rayo! Sí, te escucho un poquito más bajito que antes ¡Oh, se me pegó todo! No, ahí me volví, no vi el stock, ¿cómo le quito el stock? ¡José, lo estoy viendo por el touch, ¿verdad? ¿O no? Lo estaba viendo por el stream porque recién me botó la carrera ¡Ah, ya veo! ¿Qué ocurre ese error con Discord? Que cuando te metís como en el chat es como que te baja el volumen, es muy raro Sí, tampoco caché porque es Acá es como arreglan ese problema Pero bueno, volviendo a la pelea, está peleadísimo todo Muy, muy parejo 88 para FBI 72 para... Para Morded Cloud Estación de Chigard y el Grapp ¡Uptru! Buscándose a Vicky Conecta Vamos a irlo para castigar No lo podemos hacer de la mejor manera, pero... ¡Eso sí le pegó a... A FBI! ¡Uy! Están todos, todos muy peleados ¿Halo, José? Hola, hola, ¿me escuchas? Ahí sí ¿Puedo meterte a la pantalla? Ahí vuelve a hablar No te escuché Ahí está Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, perfecto Ahora sí Ah, ahora sí, me subieron el volumen ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sebastián Hola, ¿sí Sebastián? Si se escucha bien ahora, podría salirme de la sala y mejorarle la conexión a los chiquillos Sí Ah, excelente Esos problemas del Discord tiene que ser Esta es la tecnología de Coliseo de Smash Esta es la tecnología, para que caché Estar viendo ahí las peleas en vivo sin necesidad de estar en la sala Para que vean, ¿eh? Somos los más bacanes Justo se me cayó el Discord, sí, en el momento de la segunda stock Me alcanzé a ver cómo se fue Ya, mientras tanto, esperemos que los jugadores se pongan de acuerdo Sí, recordemos que los jugadores Le pegó un Burning Knuckles y lo mandó a Gomperspan Pero le pegó el Burning Knuckles con Input Así como upa atrás con el combo Claro O sea, perdón, upa adelante No, no me acuerdo ¿Cuál era? Pero bueno, le pegó con el Input Lo mató así como... Sí, igual no me conozco muy bien con esas terminologías que tú conocís de Terry Yo voy puro Down-B, Side-B Tú nos podías ayudar un poco más con eso Lo que pasa es que los Inputs de Terry se pueden pegar de dos formas distintas Pues se pueden pegar como Side-B y Down-B O se pueden pegar con los Inputs que Terry usa en el juego En Fatal Fury o en King of Fight Por ejemplo, el Rising Tackle Que es el Up-B Si tú lo cargas hacia abajo así como un segundo Y después aprietas hacia arriba con el B El Rising Tackle sale mucho más fuerte y con Invincibilidad Con Invincibilidad al comienzo, sí, algo así salga Claro, y el Side-B, si lo pegas casi normal, sale normal Pero si lo pegas con Inputs también tiene Invincibilidad Y el Knock-Back crece harto Entonces pude matar bien early con un Burning Knuckles con Inputs Y empezaron a pelear los chicos Una cosilla, a ver si en el marcador Mordecloud va a 1-0 Por si se lo pueden cambiar, por favor 0-0, estaba viéndolo en el problema del juego, a ver si Si, tranquilos Bueno, que pasa, ¿no? Y el Side-B se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó Si Ah, pero que problema ahí del... Dale nomás, a ver si Buen Backyard ahí por parte de FBI Buscando a los Fair También, la mente, buscando Backyard ambos jugadores Comienzan los combos también de Mordecchi, tiene una ventaja bastante sólida De hecho, casi de una stop se podría decir Miren Vamos a ver como FBI puede dar vuelta Esto se le está complicando Bastante, bastante Seguro que estaba buscando el Abbey Que no lo pudo hacer Muy buen dodge ahí Para esquivar ese... Ese golpe de FBI Ahí Uy Pero justo cuando le iba a hacer Ahí le... Sí, le iba a pegar el Buster Wolf Y justo, justo ahí le pegó FBI para decirle No, no pasa nada Ambos jugadores vuelven así No pasa nada todavía Veamos que pasa acá FBI buscando el Fair A ver, veamos Buscando ahí el Reverse Side-B, recuerden que Terry es el único personaje del juego Que tiene un Side-B diferente si lo hacen hacia atrás Buscando harto Fair FBI en el aire Quizás tratando de leer algún approach de Terry Por arriba Ahí pegando el Fair Buscando el Spot-Dodge Situación neutral Ahí está el Fair Busca con el NER Buscaba el F-Smash Eso le hubiera matado a Terry Reverse neutral-B No confirmen nada Pero sí le pega el Aura Sphere Mucho cuidado ahí Buscaba alguna especie de respuesta en el aire Spot-Dodge Por parte de... Uy, Border Cloud Cuidado ahí Uy, mucho peligro con el Aura ahí, Don Yamil Sigue, tenemos a los dos personajes con mucho porcentaje Dijimos, iba a ser muy muy complicado Se lo llevó, se lo llevó Si no, no tuvo tiempo para aprovechar el Go 100% para Lucario Y es muy peligroso Lucario con este porcentaje 100% Este Kill Power Que puede empezar a pegar mucho Buscándolo Fair Buscando... Todo, buen escudo ahí para defenderse Otro Fair Nuevamente Empieza a pegar Segundo Fair Que sí con esta Situación de Sigurdj Buscando el Backyard Ahora el Dache Attack Que si va... Sale lejos para acá Le dice... Mordor con ese NER Situación neutral ahora Para ambos jugadores Vuelve a pegar con... Creo que es el NERD Eterno No, me estoy confundiendo entre el NERD y el... Y el Fair, la verdad Pero ya tiene 131% Y sacando mucho, mucho porcentaje Ya le carga el Go, 104% ¡Oh! El Parry Y LUCARIO LUCARIO Delicioso ahí Después del Parry Muy buena combinación Vamos a ver ahora LUCARIO con poco porcentaje Y Terry con el Go cargado Puede dar la sorpresa Si se ve ahí, gana esta pelea Se van a tercer match Todo dice que... Así puede ser Ahora... Vamos a ver Le... Le pega eso steel Entrando muy agresivo A la cancha Obviamente cualquier... Cualquier golpe Se lo... Se lo puede llevar No lo... No lo... No logra ingresar mucho Uy... Está bien... Está bien cerrada la situación en realidad Eh... Terry ahora En ese porcentaje en el que está LUCARIO Sobre todo que es un personaje igual Más o menos liviano Si le pegan un Power Jaser Si le pegan un Bastard Wolf en la orilla Yo creo que sería todo Se lo puede llevar Se lo puede llevar Sobre todo con el Rage Uy... Cuidado con el Burning Knuckle ahí Vuelve muy bien FBI al Stage El Racing Tackle también Para volver al Stage Buscaba ahí el Backer si no me equivoco FBI... Uy... Ahí está el Power Jaser Pum... Excelente Por parte de... Mordecloud Y se lo lleva 2-0 Se lo lleva Sí, sí... Lo... 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 Lo...